Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este homenaje que vamos a hacer a Leopoldo de Luis. Bienvenidos, sean ustedes al homenaje. Un poquito ahí. No, la vuelta, la vuelta horizontal me parece que es. No, horizontal no se emite. ¿Se ve bien así ahora? A ver, capta, capta. Así tendría que ser. No, que no se te vea al revés. Y lo pongas en horizontal. ¿En horizontal? ¿Por qué no? Empezamos del principio. Bueno, no nos extrañemos de estas cuestiones porque Leopoldo de Luis fue una persona que le dio la vuelta a varios conceptos poéticos en su momento. Leopoldo de Luis, Leopoldo Urrutia de Luis, más conocido como Leopoldo de Luis, nació en Córdoba, el 11 de mayo de 1918. Ese año finalizó la Primera Guerra Mundial. En este año se cumplió el centenario de su nacimiento. Su padre era Alejandro Urrutia, un abogado e intelectual del grupo modernista cordobés, poeta republicano y amigo, entre otros, de Julio Romero de Torres, y su madre era Vicenta Luis Cea. Leopoldo firmaba sus obras después de la guerra como de Luis, porque el apellido Urrutia como que no era grato para el bando vencedor este. Al año de su nacimiento, su familia se trasladó a Valladolid, donde vivió hasta los 17 años. Cuando se trasladó a Madrid al finalizar el bachillerato en el liceo francés y se licenció en pedagogía. Vivió en la sección de menores de la residencia de estudiantes y trabajó en una compañía de seguros privada. Se alistó en el bando republicano durante la guerra civil y entabló amistad con Miguel Hernández y León Felipe, Germán Bleiberg, Rafael Mújica, entre otros. Terminó la guerra como capitán del Estado Mayor del General Escobar en el frente de Extremadura. En la posguerra, entre el año 39 y el 42, pasó por la cautividad en la Plaza de Toros de Ciudad Real y en el penal de Ocaña. Y estuvo en los batallones de trabajadores del franquismo en el campo de Gibraltar. Fue liberado en 1942. Recuperó su trabajo en la compañía de seguros, de la que más tarde sería director y en 1944 se casó con María Gómez Sierra. Es considerado un importante representante de la poesía española de la posguerra. Su obra poética se alternó con el ensayo y la crítica literaria. Colaboró con su poesía y su importante actividad crítico-literaria en la mayoría de las revistas poéticas de la época como Garcilaso, Espadaña, Poesía Española, Armadans y la revista de Occidente. Él básicamente es un poeta social. ¿No? Entre sus trabajos destaca un importante estudio sobre la poesía social española contemporánea. Él decía No es lo mismo la poesía social que la poesía política ni que la poesía cívica. La poesía social se siente preocupada e inquieta por unos hechos humanos irreales y además corregibles. Pero no es capaz de darle solución. La poesía política cree que tiene solución. Como vemos hoy día, esto no tiene mucho arreglo. Bueno, fue Premio Nacional de Literatura por su obra Igual que Guantes Grises que tenemos editada en la editorial Grupo Cero y fue Premio Nacional de las Letras Españolas en 2003. En 1999 recibió tres premios. El premio León Felipe, el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, Comunidad de Valencia y el premio Pablo Menaza de Lucía por su libro Generación del 98 que tenemos aquí. Él decía, justamente cuando recibió este premio En mi dilatada vida literaria he recibido algunos premios unos mayores, otros menores, pero todos igualmente honrosos para mí. Recuerdo que el primero fue allá por los años 50 y este es ahora, 40 años más tarde pero resulta curioso que entre ambos aquel primero y este de hoy haya algunas semejanzas. El de los años 50 llevaba el nombre de un poeta Pedro Salinas y este de hoy lleva el nombre de otro poeta Pablo Menaza Aquel era un poeta maduro que moriría a los 60 años Este de hoy es un poeta joven que muere a los 20 Si el primero me ayudó con su ejemplo y con su fervor poético El de hoy me ayuda también con su muerte trágica y desde luego con la melancolía que viene también a unirse al mismo fervor poético Eso es Después de recibir el premio de la Asociación Pablo Menaza de Lucía por Generación del 98 le hicimos una entrevista y él dice Sobre la poesía Alguna vez la he definido como respirar por la herida Entendamos herida como vivencia como experiencia personal La poesía nace de los sentimientos subjetivos nace de la misma prosa de la vida pero consiste en lograr que esos sentimientos y esa prosa trasciendan a valores estéticos mediante un lenguaje peculiar una palabra cargada de contenido y una forma armónica y rigurosa Todo ello debe ir envuelto en un ritmo que nace del propio poema sin el cual la comunicatividad del poema puede frustrarse De todo y de todos es tributario el poeta Cuando le llega del mundo interior o del mundo exterior le enriquece y le estimula No solo la belleza porque también hay una estética de lo feo El dolor suele ser más motivador que la alegría como la duda es más fecunda que la fe Pero en último término uno escribe de sus obsesiones de sus preocupaciones A mí especialmente me preocupa la condición humana lo que somos y nuestros condicionamientos nuestra fisiología y nuestra psicología de qué manera se enlazan el ser y el pensar por qué y cómo se alían la materia que resiste y la materia que insiste intelectualmente Mente y materia no son en el cuerpo humano una misma cosa En cuanto a la presencia en mí de otros poetas no hay duda Todos los que he leído han tenido peso en mayor o menor medida en mi formación Cada vez que tomo la pluma están gravitando sobre mi mano cuantos me precedieron Quizá tendría que decir con Borges que me importa más lo que he leído que lo que he escrito ya que importar quiere decir llevar dentro y yo llevo dentro mis lecturas en tanto que mis escritos ya están fuera Como verán todas estas cosas tienen mucha relación con lo que dice Menasa ¿no? En fin Un último párrafo de sus letras En un tiempo de guerras de hambres de injusticias como el mundo actual en un tiempo enloquecido la poesía es lo único que pone un poco de paz y de esperanza Ya ve estamos a punto de entrar en un nuevo siglo Era 1999 En los anteriores la humanidad no ha sido capaz de eliminar tan graves lacras Me temo que tampoco lo va a lograr en los venideros Pero siempre habrá un ser humano que enarbole desde la poesía una palabra de paz de libertad de protesta de belleza de amor Esa es la esperanza Como dice un verso del poeta Jorge Justo Padrón Se le puede decir a la poesía Solo muere la mano que te escribe En fin podríamos seguir un montón de de rato Así que sí Algunas frases más Del Epauldo de Luis Se puede vivir sin poesía pero es perderse la mitad de su encanto También se puede vivir sin amor pero es perderse la otra mitad La poesía es útil Es útil Puede ayudar al hombre a comprender mejor el mundo Pocas cosas me han proporcionado tanta fuerza moral como algunas poesías O De toda gran obra poética podemos salir mejores y más libres Soy un poeta que ha vivido intensamente su época pero que no espera tener presencia dentro de unos años y otra idea muy interesante Ahí se equivoca un poco Tiene presencia en el sentido de actualidad Tiene presencia entre los que amamos la poesía pero claro tenemos que tener en cuenta que hoy día son las cuestiones político-económicas las que mueve la cultura Entonces un poeta revolucionario que reivindique el hombre que reivindique lo que es escribir lo que es sentir Me parece que se venden otras cosas Él decía no hay verso libre el verso como el hombre no es nunca del todo libre No hay verso libre No hay verso libre No, porque tiene un ritmo determinado El verso como el hombre no es nunca del todo libre Hay una anécdota de que Menasa le presentó una vez un poeta joven Leopoldo de Luis venía aquí a los talleres nuestros a dar charlas venía a hablar de poesía ¿no? Entonces Menasa le presenta a un poeta joven le dice aquí el maestro Leopoldo de Luis y cuando se quedan solos Leopoldo de Luis le dice a Menasa cuando estemos usted y yo el maestro es usted le dijo Leopoldo a Menasa Luego le escribió un poema a Menasa que es un poema de cumpleaños que es muy significativo Vamos allá Un año es como un torpe dromedario y abrimos sobre él otro desierto Hemos venido en un camello muerto sobre el que cabalgamos a diario ¿Será cada año otra cabalgadura? ¿Cumplir años será algo más que un reto? ¿O será ir descubriendo ese secreto que nos espera tras la puerta oscura? ¿Cumplir años es como apostar fuerte por la lenta derrota de la muerte y ver que aún sigue abierta nuestra herida? Miguel Oscar Menasa todo empieza de nuevo cuando juegas otra pieza en el ajedrez rojo de la vida En fin Leopoldo de Luis era un poeta generoso un poeta cercano estuvo con nosotros nosotros con él y queremos seguir dejando así que vamos a proceder a leer poemas de Leopoldo de Luis Emilio ¿Tienes algo que decir? Sabes que era muy amigo mío Ven, ven, ven Emilio Porta Bueno, pero vamos a ver Presidente de la Asociación de Cintores que realmente no era el día hoy Ha venido del puntáneo No, no, no porque yo estaba invitado estaba invitado Sí, pero viene aquí No me hagas siéntate aquí que si no no te vengo Es que Leopoldo para mí era era algo más que un poeta Leopoldo para mí bueno, para todos yo creo que lo que tú decías de alguna manera Carmen has dicho total que al final resulta que me meten aquí ¿Cómo que me meten? Yo era un asistente y ahora de repente me convierto en un protagonista no es más que uno que es Leopoldo pero bueno, vale protagonista era Bueno, sí voy a decir algo quiero decir cosas de Leopoldo O sea, Leopoldo era un alma absolutamente generosa tenía una agonomía absolutamente excepcional era un hombre que pese absolutamente tantos años era amigo mío y entonces yo cuando le conocí realmente hay una gran diferencia de cronología porque lo de la edad ya lo he dicho muchas veces que es una cosa que se lleva en el corazón llenamente como Miguel Oscar Melasa demuestra muchas veces y como demuestra también Norma y como demuestra mucha gente que una cosa es los años que se cumplen y otra los que se llevan en el corazón y Leopoldo siempre fue un hombre tremendamente joven porque siempre fue como tú has dicho un revolucionario fue un revolucionario de la palabra y del sentimiento o sea que eso es muy importante decirlo Leopoldo además fue un hombre sencillo y humilde tremendamente humilde jamás siempre anteponían los demás a él este mismo ejemplo de lo que has contado ahora mismo de Menasa aquí el maestro es usted no porque no lo sea Menasa que lo es y lo ha sido siempre sino por lo que representaba de maestría de pueblo de Luis en el campo del lenguaje y de la palabra hay una cosa que como ya se sabe la voy a decir porque mucha gente no sabe todavía pero un día yo recuerdo Leopoldo hablando de no de poesía sino de prosa de literatura y dijo que para él los dos mejores prosistas de la lengua castellana españoles eran habían sido Ortega ya parte del pensamiento Ortega y Francisco Umbral y la verdad es que es cierto porque cualquiera que haya leído Umbral por ejemplo el que haya leído Mortal y Rosa sobre todo la introducción aparte esa obra maravillosa sobre el fallecimiento de su hijo por parte de Francisco Umbral donde se quita todas las máscaras y todo lo que es es una introducción de una prosa exquisita con muchos de sus artículos con muchos de sus libros y esa admiración de Leopoldo por Francisco Umbral no se correspondía aparentemente más que con la propia literatura de los dos pero la vida nos descubrió algo que creo que todos sabéis ya que eran hermanos eran hermanos nunca lo descubrieron nunca dijeron nada eran hermanos por parte de madre aunque de padre diferente no, de padre de padre es parte de padre aunque de madre diferente es parte de padre ¿no? y recuerdo que el día de su fallecimiento en el tentatorio llegó Umbral no le esperaba a nadie y dijo quiero estar solo con Leopoldo dejadme unos minutos con él ¿no? y se quedaron a solas Leopoldo muerto y Francisco Umbral ahora los dos han fallecido ¿no? esto bueno es algo que que también es otra virtud un hombre que supo guardar a pesar de su facilidad de palabra y de como tenía la palabra escrita y lo que comunicaba supo guardar secretos supo guardar en silencio aguantó guardó en silencio todo el sufrimiento que conllevaba su vida es un hombre que fue oficial del ejército republicano que estuvo internado en un campo de concentración que estuvo en un apunto de fusilarle y de hecho le iban a fusilar y es algo de milagro un impulso de ultimísima hora y eso demuestra la vida lo absurda y lo injusta que es cuando un hombre tan bueno y un artista como Leopoldo aunque su amigo Miguel Hernández no tuvo la misma fortuna podía haber estado muerto y no haber escrito nada de lo que escribió ni toda su inmensa obra simplemente por un elemento del destino el destino injusto y absurdo que es la otra parte de la vida como puede ser la política un día me decía Leopoldo cuando ya había venido la democracia y todo esto y tal y decía aquella guerra tanto sufrimiento ¿para qué? para haber llegado a lo mismo y habríamos llegado probablemente a lo mismo sin la guerra al mismo tipo de sistema político sin tantos muertos porque hubo un millón de muertos había una obra de ¿qué es Gironella? Gironella que habla del libro este un millón de muertos pero un millón de muertos en un solo país es mucho en aquella época un millón de muertos de uno bando y de otro y él llevó siempre todo esto con una cierta filosofía y con una enorme sabiduría porque era un hombre cultísimo tremendamente culto su utilización del lenguaje tenía mucho sentido del humor hoy en día hablando de de los libros y de comentaba las erratas que tenía comentaba una anécdota que no sé si la conocéis pero la voy a comentar porque es muy divertida y es que dice no hay ni un solo libro mío que no tenga erratas dice todas pequeñas una coma porque ya los he repasado dice pero hubo uno que tuvo una gran errata y yo le digo ¿qué libro? no me acuerdo el título ahora pero ¿cuál tuvo una gran errata? dice pues mira una que el editor era muy amigo mío y además era muy culto y me dijo no te preocupes Leopoldo voy a repasar el libro palabra por palabra no hace falta que lo mires las galeradas y nada porque yo lo voy a repasar y no va a quedar vamos va a quedar perfecto y le dijo bueno tú sabrás yo prefiero verlo no, 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 no es la sorpresa cuando lo veas encuadernado y editado y tal y me dice Leopoldo yo pasé y de repente llego a un poema mío en el que de repente veo empieza Tenerife cerca y yo digo y yo digo ¿Tenerife cerca? ¿qué quiere decir esto? y cada día era un poema que empezaba por tenerte cerca entonces le pusieron en el libro sin erratas y era una anécdota que se ponía muy colorado además como sabéis como era y tal era un ser absolutamente excepcional como ser humano como poeta probablemente yo creo que está a la altura incluso superándolo porque además tenía un registro mucho más amplio de lo que la gente piensa hablan de Leopoldo como poeta social y no es un poeta social es un poeta con un registro y un abanico impresionante no sé si lo habéis visto habéis ido todavía a la exposición que han hecho en el Cervantes en el antiguo Banco Central hay una exposición creo que todavía no debido a ser retacionales de septiembre yo estuve en la inauguración hicieron una exposición sobre Leopoldo sobre su vida y su obra con fotografías con edificios si, la habéis visto en internet la habéis visto y tal bueno un hombre de una riqueza brutal un hombre de una fidelidad a sus sentimientos más que a sus ideas que yo creo que en el fondo son más importantes quizás los sentimientos que las ideas las ideas no hay que abandonarlas pero cuando las ideas se convierten en ideologías todo se puede evidentemente arreglativizar y al final de su vida él decía no, yo sigo teniendo mis ideas izquierdas, republicanas pero yo lo entiendo que es para España probablemente en este momento una monarquía es lo más necesario si no hay otra alternativa o sea él era un hombre que pensaba siempre y que pensaba en los demás y pensaba en su país amaba muchísimo España lógicamente y la mejor muestra de todo yo voy a leer he venido aquí a leer un poema porque se ha empeñado Carmen pero es que claro si me dices que participe al final no tengo más remedio que decir cosas pero eso se te ve no, no se me veía porque estaba con el casco escondido de la moto que me he calado por cierto porque venía de otro sitio ahora es que te lo comenté que tenía una cosa que era un compromiso no podía faltar pero me he puesto el chubasquero me he puesto el casco de la moto y me he cogido la scooter y me he venido para acá y he llegado casi casi a tiempo y sí claro que me apetece intervenir hablar de Lopoldo yo no llevaba nunca el coche siempre voy a ir al scooter pero alguna vez como el hombre no se atrevía a montar en la moto como se va a montar a esos años ni tampoco podía yo llevarle pues entonces alguna vez cogía el coche lo metía en el parking o lo aparcaban de fuera un coche que tengo ya desde hace muchos años no es un gran coche pero un coche está bien y me ha llevado a todas partes y le llevaba y me llevaba el coche exclusivamente a la asociación de escritores para llevarla a casa para llevarla a casa a Lopoldo era lo único que me apetecía llevarla y hablar y nos quedábamos hablando en el coche un rato y me decía ¿yo qué? subir un rato y tal y ya ves a Maruja y digo bueno, vale, vale subo un rato no puedo aparcar mucho tiempo yo te acompaño y luego despacito vamos y subimos y aquí subí a su casa me llamar a Maruja me lo pasé que dedicaba a hacerle una tortilla a la francesa a la cena a lo que fuera y nos quedábamos allí charlando viendo sus libros su biblioteca sus libros antiguos que tenía algunos dedicados de amigos y compañeros de letras le vuelvo a ir a esas personas que me han marcado en la vida me he marcado como escritor me he marcado como persona y por eso no podía faltar este homenaje ya le hicimos un homenaje te lo dije a Elena en su momento en la asociación de escritores muy recientemente donde vino Jorge Urrutia también y ya le comenté que no me parecía la fecha adecuada porque estaba muy cercana a hacerlo y te dije creo que es mejor hacerlo más dentro de unos meses aunque porque el centenario sí es el centenario pero el centenario se puede cumplir en diciembre en enero y no pasa absolutamente nada esto está lleno aunque no estemos muchos hoy está lleno porque porque están sus poemas y está su espíritu y porque los que estamos aquí de verdad le queríamos y le admirábamos pero sí hubiera sido estupendo ¿no? haberlo podido dar más difusión y haberlo hecho y que realmente otra gente que no lo conoció personalmente hubiera sabido quién era el verdadero poeta de Luis bueno Luis es uno de los grandes poetas del siglo XX y parte del XXI poco pero parte pero sobre todo de los más grandes de los más grandes y lo que ocurre es como tú has dicho antes o sea que la literatura y la poesía y todo esto que nosotros vivimos profundamente y que para nosotros es muy importante porque es parte de nuestra identidad y parte de nuestro ser personal y también colectivo ¿no? en este caso en el caso del grupo cero lo cual es una de las cosas creo que es un espíritu que solamente vosotros tenéis ¿no? en mantener el planteamiento de la poesía como un elemento de cohesión colectiva ¿no? aparte del psicoanálisis y es un valor fundamental pero como colectivo cada vez fuera de este grupo en España y probablemente en el mundo hay pocos colectivos poéticos hay poca gente que realmente profundice en la poesía tanto en el aprendizaje como en la distribución como en la edición como vosotros lo hacéis ¿no? entonces eso es muy importante muy importante y esto es una parte de alabanza hacia el grupo cero con el que yo mantengo a nivel personal de muchas personas una gran relación desde hace muchos años y también a nivel colectivo yo en lo personal y vosotros en lo colectivo vamos a leer algún poema evidentemente voy a elegir al azar algo de esto a ver lo que habéis seleccionado aquí cualquiera ¿puedo elegir cualquiera? esta es la presentación eso ya no o sea me estás dejando menos tenemos los libros también me estás dejando menos y voy a dejar claro no pero aquí hay una serie de personas que van a leer cosas declaramos y entonces ¿quién me vas a dejar? ¿este a mí? para mí ese es el que iba a leer yo pero si lo quieres leer tú bueno me has puesto aquí como me has colocado ah vale vale sí igual que Montes Grises este es un poco largo pero es tan bueno que lo voy a leer paraíso perdido del libro igual que Montes Grises el libro más extensa tenía el gol tan increíble perdemos realmente un paraíso porque hay un paraíso en cada uno de nosotros y un día nos expulsa súbitamente y un día nos expulsa súbitamente atónitos de la vida fabulosos recintos por su justicia pero no es un castigo no hay ni causa ni juez sólo hay inexorable expatriación a una ciudad absurda donde deambulamos como seres enloquecidos por el perro odioso del recuerdo enseñándonos los blancos colmillos para un hambre no saciada andar fuera de sí no es estar loco y no lo es andamos desde fuera de lo que fuimos fuera de nosotros lúcidamente hasta diría trágicamente los pies se salen de sus huesos para este nuevo caminar extraño los ojos han salido de sus órbitas y contemplan sus órbitas o abismos el corazón está fuera del pecho pero que importa ya si huyó la sangre Muriles fuimos en nuestra luz misma y el ángel somos de nuestra tiniebla hemos abierto túneles sonámbulos puestos de observación para aún de lejos reconocer el campo de batalla sigue esta hermosa guerra cruzan tronos dominaciones jerarquías tristes heridas me separan de los frentes evacuados hospitales de amargura el paraíso está en nosotros mismos y lo perdemos porque nos perdemos porque nos derrotamos nos persiguen nuestros propios ejércitos de pena nuestros ángeles tristes nos expatrian lo intuyeron John Milton o Vicente de sangre perdido hundido en sombra arrancado a pedazos de mi cuerpo un hondo paraíso se clausura dentro de mí yo soy su espada roja de una lectura y de una profundidad entonces ese pensamiento de pensamiento de filósofo que era él y al mismo tiempo de poeta de escritor con unos sentimientos tremendamente profundos entonces realmente qué pena qué pena que este país o todos los países de habla hispana no reconozcan universalmente bueno fue premio nacional de las letras fue un hombre reconocido pero se ha reconocido más a José Hierro por ejemplo desde el punto de vista José Hierro es peor poeta que el pueblo de Luis pero con diferencia con gran diferencia se movió más porque José Hierro era más de relaciones sociales y programas y que Pablo siempre estuvo callado en su sitio silencioso silencioso de la palabra aunque hablaba muy bien y a unas conferencias espléndidas recuerdo que sus conferencias llevaban unos papelitos pequeños ¿os acordáis? los que habéis visto unos papelitos muy pequeñitos y iba con los papelitos tomando notas pero no hacían falta porque él hablaba maravillosamente bien y tenía una memoria prodigiosa así que este homenaje a Leopoldo vuestro a todos vosotros que os quería siempre hablaba muy bien de vosotros se sentía reconocido y querido por todo el grupo y tuve una relación estupenda con Miguel Óscar Menasa y es curioso porque tenía dos personalidades muy diferentes a Leopoldo era mucho más introvertido y más extrovertido aparentemente Menasa aunque voy a hablar de Menasa me ocurre como a mí o sea yo parezco extrovertido y soy un gran introvertido o sea una cosa es decir o hablar comunicar y otra cosa es saber lo que va por dentro de ti tus pensamientos y lo que comunicas o no comunicas y a lo mejor pues resulta que Menasa a pesar de todo lo que ha escrito y todo lo que escribe y todo lo que dice y expresa pues a lo mejor no no le conocemos todos también como nos creemos que le conocemos eso es otra de las cosas curiosas pero a Leopoldo le pasaba eso él tenía su mundo su mundo secreto su mundo lleno de memoria porque porque Leopoldo era un hombre que guardaba la memoria de los acontecimientos y de los sucesos personales que le habían vivido este mismo tema como os contaba antes de lo de umbral de su propia vida y su propia infancia de sus secretos guardados continuamente y luego era un hombre como he dicho al principio tan generoso que jamás decía que no le pedían y le decía me decía Emilio Emilio por favor es que de verdad me piden unos prólogos algunas personas que los libros son tan malos pero como le digo que no o le digo que no léela bueno si realmente tiene ese ese sentimiento y a mi pues que mi trabajo me cuesta y que conste que yo no quería subir a este estado ya 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 te hemos obligado muy bien gracias nada gracias bueno vamos a proceder a la lectura de poesía por turnos aquí a ver Amelia un poema nadie puede descansar ¿para qué nos sentamos? puente el micro si te escuchas no me nadie puede descansar ¿para qué nos sentamos? nadie puede descansar dime ¿para qué hacemos alto o fuego en el camino? ¿descansa alguna vez esta materia? una acción implacable nos sostiene no hay sosiego golpea 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 sobre el yunque del corazón la sangre una paloma cansada pero en vuelo sin reposo va y viene en el aire que se quema en nuestro pecho ciegas sacudidas nos invaden arenas interiores y fabrican sustancias accionantes en secreciones en secreciones pálpitos o lágrimas una eclosión de rosas sumergidas no cesa por las ramas que nos pueblan y el cosmos de las sombras encefáricas en planificaciones medulares simultanea sus febriles órdenes ni tú ni yo logramos un segundo de reposo no busques el remanso para esta vida o este amor o esta concentración de espasmos o de sueños jamás podremos nunca contemplar las gacelas de la noche desde la quieta luna de la calma locos vuelan los astros que supones tan serenos tú y yo somos los astros no otra cosa que su eterna sustancia en fuerza activa nadie descansa nunca estás cansada lo sé y tu cansancio me duele como mío pero nunca seremos otra cosa luego hacemos otra cosa voy a leer los incapaces igual que guantes grises hay un tigre de llanto injusto en la maleza y pasamos en ver su oscuro fuego las ramas amarillas de la tarde nos ponen un disfraz arrugado de silencio somos apenas nuestro propio llanto nuestra propia amargura sorda nuestro propio cansancio de esperar y vamos sin ver de tanto vernos hacia adentro incapaces de ser los otros seres de asumir otra pena y otro sueño somos los canjilones de una noria que solo de su propia agua están llenos aunque sigue la voz aunque sigue la voz con que tu nombre digo tu nombre irá como una hoguera abrazando estos huesos y esta carne de hombre con perpetuo verdor de primavera aunque sigue la herida de mis ojos donde vive la luz de tus paisajes en los del alma de ceguera rojos siempre se estrellarán los oleajes aunque duela el silencio como espada fundida en lentas fraguas de amargura sonará esta verdad desesperada mordida tierra entre mi dentadura sorda la voz el sueño enarenado las pupilas el alma la garganta arañadas ronco diré que hay en mi pecho hincado un árbol que florece rosas ensangrentadas respiro por la herida por esta viva herida de mi muerte por esta mortal llaga de mi vida que años y sueños y fracasos vierte respiro por la herida este aire triste empapado de humana pesadumbre y un claro viento insiste contra muros de tedio y de costumbre pisando mi dolor legiones de hombres pasan ciegos hacia esta misma hoguera para siempre se salvan para siempre se abrazan yo solo sé que busco mi verdad día a día buenas noches voy a leer los muertos de su libro igual que guantes grises los muertos los muertos mueven lentas toneladas de tierra viven bajo las raíces y de súbito crecen en los árboles y están entre las frutas y las rosas los muertos nos sacuden una tarde cualquiera lo sentamos a la mesa dialogan nuevamente con nosotros y les decimos madre el pan es duro padre los días tornarán mejores mujer la soledad es una máquina de hielos y de penas ya no existen amigo aquellos juegos los muertos viven sobre nuestro pecho y al avanzar a veces un pie tiran de nosotros y apenas si nos dejan ir más allá de nuestra propia sombra los muertos nos recorren cual si fuésemos sus sombríos pasillos y nos cierran con estrépito puertas y ventanas y ventanas somos la tierra viva de los muertos nos haran con su buey azul de sombra nos roturan de surcos amarillos y nos arrancan cálidas cosechas que devoran con dientes de silencio cuando queremos ser la hiedra de un cuerpo amado sentimos que suplantan nuestros brazos y estamos apretando el amor con sus dedos de ceniza solo de cuando en cuando comprendemos que somos nosotros los difuntos los encuentros nos hemos encontrado con la pena una mujer cruzando mudamente de pronto pareció que nos miraba pero sus ojos lo indagaban todo y hasta el fondo del mundo recorrían nos hemos encontrado con el llanto fuimos un poco de agua de su río que traspasa la tierra de amargura y mantiene los ojos como nubes para sus torrenciales avenidas nos hemos encontrado con el tedio es una hiedra antigua que carcome la columna del tiempo y su constancia se acogió alguna vez a las paredes donde quisimos instaurar la rosa nos hemos encontrado la injusticia imponiendo su puño contrahecho sembrando sal talando primaveras helando en nuestros labios las palabras nos hemos encontrado con el perro herido del rencor su piel quemada más también encontramos la alegría niña un poco asustada con sus ojos como pequeños soles de verano de nuestra mano vino entre alamedas que aún se mecen al aire del recuerdo entre tantos encuentros tal vez fuese más propio que escribiera nos hemos encontrado con la vida de generación del 98 un poema que se llama Atravesando Castilla bajo la lluvia Atravieso Castilla esta mañana de dulce y diluvial simbología es como una mujer de agua y de llanto prodigando sus besos y su música sobre el silencio gris el campo gris el pecho gris y el gris el sueño de la soledad que don Miguel diría de esta tierra empapada como un alma embargada por la duda que don Antonio de estas tierras de agua que el pequeño filósofo desde la metafísica del cántaro o que la nichiana negación de diluvio Atravieso Castilla como quien vea a la madre despedirnos serena cuanto amarga como quien vea una extraña mujer entre las velas líquidas de un entierro no triste de un funeral sin pena ni gloria con una gris sonrisa cenicienta fuiste así de verdad Castilla amante platónica y lejana de sus ansias eras cuerpo y lujuria y lujuria imaginada o mujer poseída entre sus brazos de misóginas tristes y silentes la castidad se viste de ángel gris de ángel de alas mojadas de armonía mojada y besos místicos para paliar sus lúbricos deseos y mirarse en las lentas superficies espejiantes blancas azucenas de vidrio en que se observan en que te observan joven reflejada carne de hermoso palpitar lloviente para fieles amantes descubierta el vasco metafísico el sociólogo el de pupilas de mediterráneo el andaluz de tarde apaciguante fuiste así tan amada o solo en canto de inventadas estampas que congregan para la fe de agnósticos devotos torturados misántropos de laicas estilísticas y pasan con mil gracias derramando con óleos grises sobre carnes lentas igual que sacerdotes invisibles ungiendo y consagrando el cuerpo amado de la novia castilla del amante castilla de la madre castilla miserable y hermosa tan santa y meretriz tan violada virgen tan melivé intacta tan dama dulcinea tan celestial destino oscura tan guiomar perdida tan leonor de llanto plural mujer de tierra mujer única y sola dulce castilla en manos de la lluvia bajo plumas de lluvia bajo besos de lluvia bajo espalios como reina de lluvia esta mañana de un verano apenas en que a tierra de campos regresaba voy a recitar un poema que encontré en las redes se titula cumpleaños Un año es como un torpe dromedario y abrimos sobre él otro desierto Hemos venido en un camino muerto sobre el que cabalgamos a diario ¿Será cada año otra cabalgadura? ¿Cumplir años será algo más que un reto? ¿O será ir descubriendo ese secreto que nos espera tras la puerta oscura? ¿Cumplir años es como apostar fuerte por la lenta derrota de la muerte y ver que aún sigue abierta nuestra herida? Miguel Oscar Menaza Todo empieza de nuevo cuando juegas otra pieza en el ajedrez rojo de la vida Alejandra Menaza, por favor Buenas noches La pelea Cruelmente te callas, padre mío Te sacudo con fuerza entre mis brazos Aunque te tengo siento que huyes como un río Que de mí te deshaces a oscuros aletazos Como contra la vida golpeo contra el lecho Y te arranco estas ropas queriendo arrancar muerte Queriendo arrancar vida contra el bosque del pecho Porque la roja rama del corazón liberte No te suelto No te suelto No puedes escaparte Con toda el alma clavo en ti mi dentadura Treinta años de mi vida tengo aquí de mi parte Contra tu muerte pongo mi ciega mordedura Quieres ensordecer Pero aunque sea Mi voz también contra el silencio lucha Te subo por el cuerpo como una onda marea Dime que sí Que mi dolor se escucha Te callas ferozmente Eres de roca O te haces sombra que invisible huya Te tengo aquí al alcance de mi boca Y ya no estás Te sales con la tuya en ti Carne Nosotros Somos nosotros los que conducimos la vida hacia la luz Cada mañana Los astros En su eterno movimiento Solo descubren soledad callada Solo belleza y soledad La tierra se abre fría y hermosa Por su espalda vuelven los ríos Tornan las colinas a erguir sus pechos Puros se levantan los impasibles árboles Nosotros Conseguimos que gire la esperanza Sobre la desolada geografía Damos la vuelta al mundo en cada amanecer Y el sol vuelve a alumbrarnos La vida cobra gozo y ansia Pena y pasión Nosotros Construimos así el amanecer Somos la raya que divide lo exacto de lo vivo Lo puro de lo vivo que se empapa de sangre La frontera entre lo bello y lo que ríe y canta y llora y sufre En nuestra boca está el secreto El día, el mundo hablan por nosotros No somos seres perfectos Nada puros, nada exactos Nos conmueven vertiginosas ráfagas Ciegos limos nos cubren Nos cimentan movedizas, afenas, cálidas Y el tiempo torvamente con su estrago nos amenaza Pero tenemos el secreto ¿Acaso asusta comprobarlo? Estaba todo perfecto, bello Y viene el hombre a sembrar la discordia La cizaña en medio de la obra sin mancilla A salpicarlo todo con su mancha roja Indeleble Pero sin su huella ¿Qué vale la obra intacta? Nosotros somos los que conducimos la vida Vagamente lo comprendemos Vamos enturbiando la belleza inhumana Ese río purísimo Ponemos barro y dolor con nuestra muerte Nosotros somos esa mancha roja Que turba el ampo de la nieve Estigma somos Imprevisto desacorde en la música celeste De sangre están manchadas nuestras manos por dentro Sangre que inocente Llega en las venas a ser ansia del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!